6 razones de fugas de líquido de transmisión evita reparaciones costosas. Sabías que una simple mancha debajo de tu coche puede costarte miles de dólares si no la atiendes a tiempo. Si has notado una mancha de líquido rojo oscuro bajo tu coche, esto podría ser mucho más serio de lo que imaginas. Hoy te voy a contar por qué tu auto puede estar perdiendo líquido de transmisión cuando está estacionado, y qué puedes hacer para evitar reparaciones costosas. No te lo pierdas. Causa 1, empaque dañado. La primera y más común causa es un empaque dañado entre la transmisión y el cárter. Este empaque puede fallar después de estar expuesto al calor prolongado, o puede que simplemente no haya sido instalado correctamente. Si notas una fuga en esa área, es mejor repararlo de inmediato para evitar daños mayores. Causa 2, cárter de transmisión dañado. Otra posible causa es un cárter de transmisión dañado. Con el tiempo, puede desarrollar agujeros o aflojarse, permitiendo que el líquido se filtre. Inspeccionar regularmente el cárter y asegurarse de que no tenga óxido o agujeros es clave para prevenir fugas. Causa 3, tapón de drenaje defectuoso. El tapón de drenaje de la transmisión también puede ser una fuente de problemas. Si no está bien ajustado o está demasiado apretado, puede provocar fugas. Además, asegúrate de que el o-ring esté en buenas condiciones. Un pequeño error aquí podría costarte caro. Causa 4, sellos desgastados. Los sellos dentro de la transmisión también pueden desgastarse con el tiempo, especialmente después de una exposición prolongada al calor. Estos sellos están en varias partes, como los ejes de entrada y salida, y si fallan, verás como el líquido empieza a escaparse. Causa 5, línea de fluido rota. Las líneas que transportan el fluido de transmisión también pueden romperse. Aunque suelen ser duraderas, un pequeño daño puede hacer que todo el sistema pierda fluido rápidamente, lo que puede llevar a fallos graves. Causa 6, convertidor de par defectuoso. El convertidor de par es esencial para la transmisión de potencia desde el motor hacia las ruedas, y si este componente se daña, puede haber fugas de líquido. Si el convertidor tiene grietas o los rodamientos de aguja fallan, tendrás que reemplazarlo. Consejos para prevenir fugas de líquido de transmisión. Ahora que conoces las causas, aquí tienes tres consejos clave para prevenir fugas de líquido de transmisión y evitar gastos innecesarios. Tip 1, revisar los niveles de líquido. Primero, revisa regularmente los niveles de líquido de transmisión. No solo previenes fugas manteniendo el sistema lleno, sino que también aseguras que el fluido esté en buen estado y no contaminado. Tip 2, modificar hábitos de conducción. Segundo, modifica tus hábitos de conducción. Frenar y acelerar de manera brusca pone estrés en el sistema, lo que puede causar daños y provocar fugas. Tip 3, reparar problemas de inmediato. Y tercero, si detectas un problema, arréglalo de inmediato. Un pequeño goteo hoy puede convertirse en una reparación costosa mañana. No lo dejes pasar. Conclusión. Espero que esta información te haya sido útil. Si quieres mantener tu coche en las mejores condiciones, asegúrate de estar atento a estos problemas, y prevenir fugas de transmisión antes de que sea de masa o tarde. Dale like a este vídeo y suscríbete para más consejos sobre cómo mantener tu coche en óptimas condiciones. Nos vemos en el próximo vídeo.